Se está realizando los monitoreos respectivos, el área de AGP con los especialistas. Estamos saliendo a las instituciones educativas para verificar la matrícula oportuna y gratuita. Los directores tienen conocimiento de que ellos tienen que tratar de que esa matrícula, tienen que cumplirlo, que es gratuito, para lo cual deben estar, por ejemplo, en cada institución educativa, los comunicados, el cronograma de cuántas vacantes tienen y a la vez la gratuidad de la matrícula. ¿Se han presentado denuncias alguna por parte de padres de familia? Bueno, hasta el momento no, hasta el momento no. Repito, estamos yendo a ver las matrículas en cada institución educativa y se está viendo que se está cumpliendo, ¿no? El cronograma, sí. Ahora, ¿y el exceso de repente? Porque sabemos que hay un derecho de APAFA. Algunas instituciones superan realmente los 40 soles. ¿Eso te ha permitido? No, no, no. Definitivamente, APAFA, saben los padres de familia que son, es voluntario, ¿no? La afiliación. Entonces, APAFA tiene que darle, de alguna manera, ciertas facilidades a los padres de familia si estos están afiliados, ¿no? Darles facilidades porque ellos en alguna actividad o fraccionadamente el pago, ¿no? Sin condición alguna. Sin condición alguna, sí. Para detectarse eso, ¿cuál sería? ¿Hay una sanción de parte de los GEL? Por supuesto, ¿no? Nosotros vamos a tomar las acciones pertinentes. Más que nada, ahí vamos a ver el director, es el que tiene que monitorear, ¿no? Este proceso de que se garantice el derecho a la actividad de enseñanza a los niños, ¿no? Por supuesto, ¿ya hay fecha para el inicio del año escolar? Claro, el 12 de marzo, ¿no? Se inicia en todas las instituciones educativas a nivel nacional. Bueno, sabemos que de repente hay un trabajo también por parte de la UGEL 10 con el tema de mantenimientos, y se hacen las gestiones respectivas de parte internamente de la UGEL, para que se vea este tema. Sí, sí, justamente el día de ayer ha habido una capacitación a todos los directores sobre mantenimiento. Ellos saben perfectamente cuáles son los criterios que tienen que tomar en cuenta para eso de mantenimientos con las instituciones educativas. Bueno, ¿alguna sugerencia de repente a cada uno de los directores? Sí, bueno, a respetar las normas y monitorear, como repito, en todo momento el proceso de matrícula, a ver las apafas, conversar, coordinar con el CONEI, ¿no? Repito, para garantizar la matrícula sin condicionamiento, ¿no? Y de la misma manera a los padres de familia, ¿no? Que concurran a la UGEL, si es que se está tentando contra los derechos de los estudiantes. Gracias.